Este viernes 6 de mayo se realizó la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud 2016, cuyo objetivo fue plantear acuerdos entre diversas instituciones del gobierno estatal y delegaciones federales en beneficio de la salud de la población. El secretario de Salud de Tlaxcala, Alejandro Guarneros Chumacero, presidió la reunión que se desarrolló en el Centro Estatal de Capacitación en Chautempan. Ahí enfatizó que existe avance del primer registro estatal de pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuántos pacientes tenemos? ¿Cuántos están en qué fase? ¿Cuántos requieren ya del trasplante? Todo esto nos va a dar ese registro estatal que cumple con los parámetros internacionales de cómo debe hacerse un registro de este tipo para enfermos renales. Embarazos en adolescentes, cáncer de la mujer y temporada de calor fueron algunos de los temas que se abordaron. El secretario técnico del Consejo Nacional de Salud, Isidro Ávila Martínez, señaló que son aspectos de la agenda que se discuten en el país para impulsar políticas públicas en materia de salud. ¿Qué tiene que ver con planificación familiar, con embarazo en adolescentes, con servicios que tenemos que intercambiar entre las diferentes instituciones, con la salud de la mujer, con calidad de la atención, en fin, con diferentes temas que, insisto, son de manera recurrente que se revisan aquí en el Estado. Dentro de los acuerdos a los que llegaron fue la formalización de los convenios de intercambio de servicios del sector salud en el Estado de Tlaxcala. Tener una información global, no solamente lo que hace la Secretaría de Salud, la otra que tiene que ver con seguir incrementando la cloración del agua. Y otro que tiene que ver con el intercambio de servicios que se harán entre la Secretaría de Salud, el IMSS y el Issste y que revisaremos aquí en el próximo consejo los acuerdos que se firmen para ver cuántos y qué servicios se van a intercambiar. A la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud 2016, asistieron representantes y titulares del CERIF, ISTE, IMSS, CPE y EM, CGE, de la XXIII Zona Militar, SEAM, COEPRIS, por mencionar algunas dependencias. Durante el 2016, se llevarán a cabo cuatro sesiones del Consejo Estatal de Salud. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. 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 Gracias.